Arranca Rolet, Rolet la tira para Furch, se viene Furch, engancha por allí, arranca Furch, la puso para el Marciano, está en el área, le dio el Marciano al segundo palo, va a Yustari, descuelga, chocó, quedó el rebote en el área, atención, el arco está desguarnecido, recupera la pelota Ledesma, y en Pablo, sale jugando a toda velocidad, gánalo en esta boca, gánalo en esta boca, pelota larga para Lautaro, se metió al área Lautaro, está habilitado Lautaro Acosta, tiene que salir de la misma, acompaña por aquí Riquelme, pelota de Román, Román para Lautaro, metió a Lautaro, centro al segundo palo, está Ledesma, hacelo Arbiti, gol, 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 gol de Boca, de Walter, de Arbiti, de la figura del semestre, del mejor, en el peor momento de Boca, Erbiti, Erbiti, que corrió con alma y vida, escuchá, la bombonera lo evasiona, porque se lo merece, acompañó la jugada, la manejó toda Román, le dijo a Lautaro, anda allá a la derecha, devolvemela, anda a buscar la devolución, mete el centro, el pecho, generoso, se lo pedía a Simón y a Ledesma, solidario y generoso, la bajó de pecho, la aguantó el cordobés, y Erbiti, de zurda, de aire, de sobrepique, la pone contra el palo de Campestrini, y Boca, y Boca, y Boca, y Boca le dice al fútbol, último, último jamás, Boca sale del fondo, Boca gana en la bombonera, Boca 1, Arsenal 0, Erbiti, el mejor, en el peor momento, le da los 3 puntos a Boca.